Fue aplazado para el mes de septiembre del año en curso el juicio de fondo que estaba pautado para este jueves en el Palacio de Justicia Jurisdicción Duarte, con asiento en esta ciudad, contra los tres imputados en cruciar ácido del diablo a la señora Zunilda Mercedes, en un hecho ocurrido en el mes de septiembre del año pasado. El abogado de Mercedes explica los motivos del aplazamiento. Mira, como es, diríamos, usual, cotidiano en estos casos, las primeras, las segundas audiencias, ya casos que son un poquito complicados, nunca están en condiciones de conocerse, siempre para completar hay que agotar gestiones, y eso es lo que ha sucedido en el día de hoy. O sea, todas las gestiones para la citación de las partes, de lo que van a disponer en el transcurso del proceso, no han sido completadas. Por ejemplo, el representante de la unidad de quemado no ha sido debidamente citado, otro testigo no ha sido debidamente citado, el tribunal, entendiendo que estas partes son importantes, además que forman ya parte del proceso, aplaza a fines de citarlo para la próxima audiencia, a fines de que eventualmente estemos completos ya para conocer el fondo del caso en cuestión. Recordamos que los detenidos responden al nombre de Tomás Yeuribrito Paula, mejor conocido como El Gordo, Eurigian Carlos Rosarios y José Manuel Paulino, este último, acusado de ser el autor intelectual. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.